Vamos a representar la función x cuadrado menos 1 partido x cubo, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que explicar es el dominio de una función. El dominio son todas las x que tienen y. Entonces, hay dos tipos de funciones que tienen algunas x que no tienen y. Están solitas en el mundo. Por ejemplo, esta función f de x igual a 1 partido x. Tú puedes hacer la tabla para esta función menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Pero hay un número que te joroba. 1 partido menos 2, menos 0,5. 1 partido menos 1, menos 1. 1 partido 0, ¿cuánto es? Error. Infinito. Esto se puede hacer, esto se puede hacer. Entonces, vamos a hacer 2 o 3. x menos 4 partido x menos 2. El numerador da igual. Lo único que hay que hacer es igualar el denominador a 0 y resolver la ecuación. Entonces, el dominio de esta función sería todos los números menos el 2. Si te ponen abajo, yo que sé, x partido x cuadrado menos 4. x cuadrado menos 4 es igual a 0 y tiene dos soluciones. 2 y menos 2. Entonces, el dominio de esta función son todos los números, que es r, salvo el 2 y el menos 2. Normalmente, cuando hay un 0 en el denominador, esa función tiene una asíntota vertical. ¿Qué es una asíntota vertical? Es una línea vertical a la que la función no puede llegar nunca. Por ejemplo, esta asíntota vertical, la función se comporta así conforme se acerca a ella. Más infinito. ¿Vale? Más infinito. Hay una regla así para decir cuando el denominador es 0 es una asíntota vertical. Casi siempre. Hay funciones en las que no. Pero casi siempre. Pero lo vamos a hacer en esta función. Entonces, esta función tiene uno muy facilito. Que es igual al denominador a 0 y me da x igual a 0. ¿Vale? Que sería x raíz de 0 que es 0. ¿Vale? Entonces, para ver si es una asíntota vertical hay que hacer los límites cuando x tiende a 0 por la izquierda y por la derecha. Lo puedes hacer en plan bruto. ¿Cómo es en plan bruto? Pues te coges 0 por la izquierda es menos 0,001 Yo voy a poner menos 0,01 lo sustituyes del tirón y lo haces. Y a ver lo que da. Se puede hacer del tirón con la calculadora. Lo suyo es hacerlo de otra manera, pero bueno, no. Mira. Si yo sustituyo 0 aquí esto me da negativo lo de arriba. Y lo de abajo me da negativo también. Entonces va a ser más infinito. Si lo... Y esto va a tender a infinito porque esto es un número y esto se va acercando a 0 cada vez más. Y un número partido 0 tiende a infinito. Así que en sustituir ni nada puedes ver que da más infinito. Y aquí abajo va a dar más. Va a ser positivo. Y arriba me va a dar negativo porque va a ser 0 menos 1 menos 1 menos 1 menos entre más esto va a ser menos infinito. Así que ya tengo la asíntota vertical lista. La voy a poner aquí arriba. Tiene una asíntota vertical en x igual a 0 cuando x tiende a 0 por la izquierda tiende a más infinito y cuando x tiende a 0 por la derecha tiende a menos infinito. ¿Vale? ¿Qué puntos tienes tú ahí para representar la función que me has dicho? Voy a dar puestos la asíntota vertical en 0 más infinito por la derecha menos infinito. Vamos, yo sé... Espérate. No. Lo primero es el dominio luego ¿qué hay que hacer? Asíntota vertical Ahora hay que ver si tiene una asíntota horizontal para ver las asíntotas horizontales antes te voy a dibujar cómo iría esta esta en el 0 cuando x tiende a 0 por la izquierda tiende a más infinito es decir conforme se acerca a 0 va para arriba y en otro lado va a ser al contrario para ver si tiene asíntota horizontal hay que hacer el límite cuando x tiende a más infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito de la función y esta si tiene asíntota horizontal A ver si coges un número grande por ejemplo 100 tú haces 100 al cuadrado menos 1 partido 100 al cubo y esto da 0, 0, 0, 0 9 que es 0 por arriba ¿qué quiere decir por arriba? que es más 0 no es menos 0 y por la izquierda sería menos 100 al cuadrado partido menos 100 al cubo da menos 0, 0, 0, 0 esto quiere decir que tiende a 0 por la izquierda esto gráficamente quiere decir que cuando x tiende a más infinito la función se acerca a 0 pero no por abajo sino por arriba y por aquí se acerca por abajo ¿vale? ahora ahora voy a poner aquí asíntota horizontal en y igual a 0 la asíntota es y igual a 0 cuando x tiende a más infinito es 0 por arriba y cuando x tiende a menos infinito oh oh algo raro hay aquí bueno ahora lo veremos tiende a menos infinito es 0 por abajo bueno más información luego que dice que tienes que hacer hay una cosa muy chula que te da mucha información para dibujarla que son los puntos de corte con los ejes puntos de corte con los ejes los puntos de corte con el eje y que puede haber uno como máximo no tiene no tiene que puntos de corte con el eje y no tiene no porque con el eje y es que x sea 0 y si x es 0 y si x es 0 me queda 0 al cuadrado menos 1 partido 0 que es infinito es la asíntota vertical no tiene ajá y en el eje x si tiene para que tenga puntos de corte con el eje x y tiene que ser igual a 0 si es 0 f de x es y queda que x cuadrado menos 1 partido x cubo tiene que ser 0 y para que esto sea 0 basta con que el numerador sea 0 el denominador no puede ser 0 nunca en la vida así que tiene punto de corte la solución de esto es más 1 y menos 1 o sea que corta en 1, 0 y menos 1, 0 ¿el eje y no tiene? no tiene porque ¿cómo la...? porque si x es 0 me queda 0 al cuadrado menos 1 partido 0 al cubo esto es menos 1 partido 0 que es infinito eso no es un punto eso es la asíntota vertical ¿y tiene que ser 0? sí sí cuando x vale 0 en el eje y el punto de corte es cuando x vale 0 y en el eje x cuando y vale 0 ¿vale? ¿qué más te dice? ¿qué tienes que hacer? en el eje x tiene que igualar el y a 0 sí y es igual a 0 entonces tienes que hacer resolver la ecuación para que esto sea 0 el numerador tiene que ser 0 el denominador nunca pero tú acabas de igualar lo de arriba a 0 claro lo de abajo no puede ser 0 porque entonces es una asíntota vertical ahora el siguiente paso ya es la derivada ¿vale? para ver cuando es creciente máximo mínimo y toda la marimonera esa tengo que hacer la derivada f' de x sería la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar menos lo de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo partido lo de abajo al cuadrado me queda 2x cuarta menos 3x cuarta más 3x cuadrado partido x elevado a 6 de aquí y crecimiento y decrecimiento me queda menos menos x cuarta más 3x cuadrado partido x sexta ojo cuidado que aquí obligatoriamente tienes que simplificar de arriba puedes sacar x cuadrado de factor común y te queda menos x cuadrado más 3 partido x elevado a 6 y simplificando te queda menos x cuadrado más 3 partido x elevado a 4 y ahora para que la derivada sea 0 menos x cuadrado más 3 tiene que ser 0 porque el denominador no puede ser 0 a ver una pregunta con el denominador los múltiplos es una pregunta del denominador que voy a decir porque no había nada claro para simplificar eeeh eeeh ah esto esto y esto esto igual a aquí que dice si 6 6 y este se va con este no 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 este sería multiplicar se multiplica 2 quintos por 2 y queda x elevado a 4 quintos tengo que resolver esta ecuación paso el menos x cuadrado sumando queda 3 igual a x cuadrado y esto tiene dos soluciones más raíz de 3 y menos raíz de 3 no te da número exacto o vete olvidando vale de los números exactos y ahora yo hago mi rayita pongo el raíz de 3 menos raíz de 3 y cojo un punto como menos raíz de 3 es menos 1,73 cojo el 2 perdón el menos 2 el 0 y el 2 y para saber si es creciente o decreciente lo sustituyo en la derivada o sea aquí vale y queda menos menos 2 al cuadrado más 3 partido menos 2 elevado a 4 menos 2 elevado a 2 es 4 con el menos que tiene delante queda menos 4 más 3 partido 16 y queda negativo menos menos puntos de corte de la derivada cuando la derivada vale 0 cuando la derivada vale 0 igualado a la derivada 0 para saber los máximos y los mínimos es lo mismo que igual ante la función si para saber donde corta puede ser que no te dé nada puede ser puede ser que siempre sea creciente o siempre decreciente porque no tiene solución si no tiene punto de corte no tiene solución no depende esto me da negativo para el 0 el 0 es un punto feo porque el 0 no lo puedo sustituir me da infinito voy a coger el 1 y me da positivo y para el 2 me da negativo así que hasta menos raíz de 3 es decreciente de menos raíz de 3 a raíz de 3 es creciente y raíz de 3 en adelante es decreciente por tanto menos raíz de 3 es un mínimo y raíz de 3 es un máximo muy bien gráficas de funciones entonces voy a poner por aquí que tiene un mínimo máximo y ahora me queda algo que no sé si tengo ganas de hacer que es la concavidad y la conversidad porque no sé si me va a dar mucha información para dibujarla la vamos a hacer por por saber hacerla pero con esto ya la podré dibujar más o menos bastante bien vale 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 entonces voy a hacer por lo que le da como los niños chicos por lo que le da luego menos x cuadrado más 3 partido x elevado a 4 entonces ya hemos sacado crecimiento y crecimiento máximo y mínimo y ahora voy a hacer la segunda derivada el signo ha sido que te lo ha dado en una ya hace la derivada ya el signo el signo te da el máximo y el mínimo el punto de corte y ya está muy bien en verdad solo conoce los puntos de corte sale cuál es menos más menos y ya te está diciendo la e cuando es máximo y cuando es mínimo la segunda derivada sería derivada del de arriba menos 2x por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar que lo voy a poner más cómodamente 3 menos x cuadrado por la derivada del de abajo 4x cubo partido del de abajo al cuadrado que sería x elevado a 8 desarrollando un poquito me queda menos 2 por x elevado a 5 menos 3 perdón menos 12 x cubo más 4x quinta menos t menos 12 x cubo más 4x quinta partido x elevado a 8 ahora el cuadrado de x elevado a 4 y aquí me queda 2x elevado a 5 menos 12 x elevado a 3 partido x elevado a 8 saco x cubo factor común me queda x cubo por 2x cuadrado menos 12 partido x elevado a 8 y finalmente finalmente me queda 2x cuadrado menos 12 partido x elevado a 5 los puntos de inflexión sería x cuadrado igual a 6 y me daría más raíz de 6 y menos raíz de 6 hago mi rayita más raíz de 6 menos raíz de 6 raíz de 6 es 2,44 así que podría coger menos 3 el 0 no cojo el 1 y 3 y sustituyo la segunda derivada menos 3 sería menos 3 al cuadrado de 9 sería positivo entre negativo da negativo o sea que aquí es convexa en 1 da menos ¡uh! esto no puede ser aquí hay algo que no computa porque es que en el 0 porque es que hay una asíntota vertical y se va a menos infinito voy a ver en el 0 voy a ver en el menos 1 y el 1 voy a ver si influye menos 1 2 o sea que hay que poner este punto también para ver si es el 0 se va a más infinito a la izquierda se va a más infinito y por la derecha se va a menos infinito se va a por abajo ahora menos 1 aquí 2 menos 12 menos 10 da positivo cóncava en 1 da menos entre más menos convexa y en 3 da positiva cóncava o sea que el 0 es una suerte de punto de inflexión aquí es así 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 y así con todos esos datos puedo hacer una gráfica muy aproximada que la voy a hacer pero ya cuando tú termines de copiar voy a hacer un pedazo gráfica que se va a cagar la perra con el negativo va converso nada más póncava para nada converso nada más póncava entonces con el acíntota vertical antes un bicho con el así Gracias. Vamos. Bueno. Yo me hago mi tablita. Con los puntos singulares. Que son. A ver. Para 1 vale 0. Para menos 1 vale 0. La función. Luego tengo. Para raíz de 3. Que voy a ver lo que vale. Raíz de 3 al cuadrado. Este es menos 1. 2 partido. Raíz de 3. Al cubo. Y da 0,385. 0,385. Para menos raíz de 3. Te ha puesto lo que quieras. O sea que da menos 0,385. Da 2 partido. Menos. Menos raíz. De 3. Todo. Menos raíz de 3. elevado a 3. 3. A más B. 2 partido. Menos raíz de 3. elevado a 3. Efectivamente. Menos 0,385. Y luego para. Raíz de 6. Y menos raíz de 6. Y a 5 partido. Raíz de 6. Al cubo. Da. 0,34. Y esto va a dar. Menos 0,34. Y luego para. Para menos infinito. Da 0 por abajo. Para más infinito. Da 0 por arriba. Esto es una función. Muy bonita. Pero bonita, bonita. Porque tiene. Ojo cuidado. Pasa. Tiene una asíntota vertical. En el 0. Cuando x tiende a 0 por la izquierda. Es más infinito. Y aquí es menos infinito. Luego. Tiende. Más infinito. 0 por arriba. 0 por abajo. Y luego. Corta en el 1,0. Que lo voy a poner aquí. Y en el menos 1,0. Tiene. Un mínimo. En menos raíz de 3. O sea. Menos raíz de 3. Sería. Menos 1,73. Aquí. Un mínimo. Y en más raíz de 3. Tiene un máximo. El punto de inflexión es menos raíz de 6. Que sería más o menos aquí. Que pasaría. De cóncava a convexa. O sea. Que la función por aquí. Hace así. Corta aquí. Llega al mínimo. Hace así. Cambio de concavidad. Y ya hasta el infinito. Y por el otro lado. Se ajusta lo contrario. Aquí llega al máximo. Cambio de concavidad. Y sigue así. Hasta el infinito. Pero que cosa más preciosa. Y ya hasta el fin.